Mi nombre es Rubén Ríos Nieto, tengo 18 años, vivo en la colonia Adolfo López Mateos y estoy en la porra del Partido Verde Ecologista de México. Y ayer cuando hubo un mitin aquí en la colonia Bordoblanco, yo iba de regreso para mi casa y de repente pasó un carro, un Honda, y se bajaron tres muchachos y uno de ellos que sí lo ubico, me estuvo haciendo preguntas que si yo era de la porra del Verde y le dije que sí, y después cuando se bajaron todos, uno de ellos bajó una bolsa con unas lonas de amigdor antes del carro y me dijeron que esas las habían encontrado, que si yo las había bajado, yo le dije que no, que yo no sabía nada y ya después me dijeron que sí, que yo había sido el que había bajado esas lonas, que ellos mismos las bajaron del carro y después le hablaron a la patrulla, ahí me estuvieron interrogando y después me subieron a la patrulla y uno de ellos se fue conmigo, el güero, uno barbón que supuestamente dice ser abogado de ahí, de don David Dorantes y cuando me llevaron a la presidencia, pero en la presidencia dijeron que ahí no podían atender ese caso porque según supuestamente ellos habían dicho que dicen que es un delito electoral, lo de lo que me estaban culpando y nos llevaron a San Juan y uno de ellos se fue conmigo y me iba diciendo que ya me había cargado y que porque yo traía las lonas y que yo le echara la culpa a don Raúl Orihuela de las lonas para que yo saliera librado y que todo se le iba a cargar a don Raúl Orihuela y que yo iba a salir libre a cambio de que no, ir libre y sin problemas a cambio de que yo le tirara toda la tierra posible a don Raúl Orihuela y ya después cuando llegamos a San Juan ahí la señorita que es la licenciada de ahí dijo que no había delito que perseguir o sea que no, o sea que no, o sea que me dejaran, que no había nada ya nos regresamos en la patrulla y llegando acá a la presidencia municipal me metieron los policías, ya me arrestaron porque yo estaba en modo de arrestado o algo así dijeron ya después me metieron y no más de 10 minutos el oficial volvió a entrar y me sacó no estuve ni 10 minutos ahí, me dijo que ya habían ido por mí y ya después cuando salí vi que ellos, su sobrino de don David Dorantes, el güero que dice ser su licenciado y otro, estaban ahí y ellos pagaron la fianza de 900 pesos para que yo saliera y yo confié en ellos, pensé que me iban a llevar a la casa o algo así porque después de que me metieron ellos mismos me sacaron y después cuando me fui con ellos nos fuimos a un callejón y bueno, subí a la camioneta y de ahí me empezaron a decir que yo dijera eso de don Raúl Orihuela me dijeron no, tú di que te vamos a tomar un video y tú dices que Raúl Orihuela te mandó a bajar esas lonas y dices que de las bardas y tú di, no sé, me dijeron que le inventara muchas cosas a don Raúl Orihuela y ya cuando, pero yo me resistí y como yo no quería hacer el video me iban golpeando y con una chicharra de esas negras como las que traen las policías para dar toques con esa me dieron dos veces, me iban golpeando, me apretaron la cabeza ya después vi que su sobrino de don David Dorantes le habló para decirle a don David Dorantes que qué es lo que hacían conmigo y yo me imagino que David Dorantes en esa llamada les dio la orden de que me sacaran el video me golpearan y me hicieran hablar todo eso de don Raúl Orihuela que todo lo que dije no fue bajo mi voluntad lo dije porque ellos me estaban torturando, me golpearon para que yo lo hiciera pero lo que yo dije en ese video no fue real, fue porque me estaban golpeando y después, ya como a las 5 de la madrugada me fueron a tirar allá por la colonia ya me fui para mi casa y eso ya fue todo yo creo que no se vale que por pertenecer a una porra de un partido político los de los otros partidos quieren atentar contra mi vida contra mi... que atenten contra mi física y mentalmente y a esta hora yo tengo miedo ya de salir a la calle y por eso ando con un cuchillo siempre y lo traigo para... porque no me siento seguro de andar en la calle